Bueno, me encanta saludar los amigos de la red y quiero decirles que yo como siempre probando cosas deliciosas y sabores increíbles de nuestra ciudad, pero en este momento me encuentro en el oeste de Cali y vamos a conocer un lugar increíble que se llama Moxica y es comida peruana, así que acompáñenme y vamos a conocerlo. Bueno, yo ya estoy acá con Álvaro, les presento a Álvaro, ¿cómo estás? Chef de Moxica, ¿cierto? Sí. Bueno, Álvaro, contanos así qué vamos a preparar el día de hoy. Listo, vamos a preparar un plato muy sencillo que se llama pulpo al olivo. Pulpo al olivo, una receta deliciosa de Moxica y ¿qué necesitamos? Hablemos un poquito de los ingredientes. Listo, perfecto, necesitamos pulpo, ya previamente cocinado. Pulpo. Ajá, ¿qué cantidad? Más o menos. Más o menos unos 180 gramos. 180. Sí. Tenemos lechuga verde y morada. Lechuga verde. Sí. Tenemos una salsa de olivo, la cual está preparada a base de aquí una morada, un poco de aceite, un poco de huevo. Listo. Y por último, limón. Limón. Y si queremos acompañar, un poquito de galletas de sabor. Bueno, Álvaro, ¿y cuál es el primer paso para arrancar con nuestro plato? Listo. Llegamos a agregar un poquito de sal y un poquito de acento. Sal, un poquito. Un poquito de acento. ¿Qué es el acento? Es como si fuera un sazonador peruano. Ok, listo. Aquí ya tenemos. Usted ya le puso. Perfecto. Vamos a la moda. Aquí en este plato para poder mezclar bien. ¿Cuál es el plato que más pide? Listo, nosotros somos un restaurante netamente peruano. Estamos agregando unos platos mediterráneos. Sí. Los cuales estamos haciendo como una función de cocina internacional. ¿Cómo le va la gente con el pulpo? Aquí lo vemos. Es excelente. Y la gente dice, no, el pulpo, pobre pulpo, pero listo. No, excelente. El pulpo ya está previamente cocinado. Más o menos se cocina entre una hora por kilo en cocción y todo con mucha sal. Listo. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a exprimir limón. Aca, Tomás, por favor. Listo. Si no tienen este aparato, no, esto es típico que todos lo tienen. Exactamente. La agradezco solamente una sola vez para no... Para no soltar la melancolía. Exacto. Ahí. Exacto. Ya, íbamos retirando. Esas palabras aprendiendo hoy de cocina. Melancolía. Melancolía. O sea, el limón es melancólico. De hecho, es el... Lo verde que va soltando el limón. Ah, ok. Vamos un poco de cilantro. Cilantro. ¿Lo que yo quiera? Sí. Un poquito nada más. Perfecto. Mezclamos. Mezclamos. Y ahí ha marinado un poquito el pulpo. Ha cocinado un poco. Entonces vamos a retirar el exceso de... ¿Cómo lo quito? Así. Pásico. La verdad, Álvaro, yo no sé cocinar. Por eso me han puesto en esta sección. Pero es muy fácil. Pero aquí estoy aprendiendo. Listo. ¿No? ¿Un poquito? Sí, con una cucharada. Más o menos unas cuatro cucharadas. ¿Esta salsa es muy difícil de...? No, no, señor. Simplemente podemos la de una morada y la licuamos con un poco de aceite y un poco de sal y acento. ¿Más o...? Más, sí. ¿Hasta dónde? Dígame, ¿hasta dónde? Cuatro cucharaditas más o menos. Cuatro a cinco cucharadas. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, aquí vamos a ponerle un poco... ¿Dónde ponemos la lechuga? En el plato ya para servir. La ponemos como base. ¿Y en este novia no? Este sería como para la mezcla. Exactamente. Hablemos un poquito del festival que vamos a tener en los próximos días. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hicieron? Listo. El festival empezamos el día 10 de noviembre. Vamos hasta el 2 de diciembre. Y es más que todo para conocer la parte de la cocina peruana. Para conocer más de la cocina peruana, lo que está, lo que es el uno ahorita, la cocina peruana. ¿Y será aquí en este restaurante? No, va a ser aquí en Peñón y también vamos a ser en la ciudad de Ciudad Arrín. Un poco y le eche mucho. Ahí. Listo. Y lo acompañamos... Con las galletas de suave. ¿Dónde? ¿Las pongo donde yo quiera? Ah, hacerlo ahí. Ahí, perfecto. Bueno, nos quedó súper rico este pulpo al olivo, como ven aquí en pantalla. Yo lo tengo que probar, pero antes de probarlo, quiero contarles a todos nuestros televidentes y seguidores que hay una campaña muy bacana y es que ustedes van a recibir el 31% de descuento pagando con sus tarjetas MasterCard para que vengan ya mismo aquí a Moxica y conozcan todos estos platos. Bueno, Álvaro, voy a probarlo porque es como buen chef. Hay que probarlo, ¿no? Y lo que va... ¿Qué tal? Delicioso. Una invitación para todos nuestros televidentes. Listo. Recuerden que a partir del 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre estamos con nuestro festival peruano. Así que bienvenidos. Por acá los esperamos. Chao. Nos despedimos en este vlog gourmet de lai. Chao. 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 Chao.